Me gusta que usamos el rato. Tres letras, tres letras, tres letras, dos. Aquí dos. Aquí dos, por eso hay que quitarla. Aquí uno y aquí dos, porque hay ya cien zonas. Bueno, yo tuve dos. Hay dos tipos de compuento, los ácidos y la base. ¿Vale? Un ácido es el HC. Y una base es el hidróxido sólido. Los dos tienen propiedades distintas. No son cáusticas, lo que hace un ácido cuando te lo ves aquí encima. Que no. Bueno, una base hace más o menos lo mismo. Saben lo que es la sosa cáustica. Y lo que es esa para cuando hay un... Una taco. Se come lo que sea. Pero se lo comen por razones distintas. Justo lo contrario. Y si tú lo mezclas... El luego lo que dices, tú coges ácido y base. O sea, una cosa que te quema y otra cosa que te quita. Que quema también. Pues que no es lo mismo. Esto es lo contrario, pero te hace el mismo daño. Pues tú untas los dos. O sea, lo voy a usar y hago. No la voy a gustar, ¿vale? El caso es que esto se dice que se neutraliza. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo que salar una cantidad de los dos. Para que se neutralice. Si eso es más de uno que de otro, no se neutraliza. Esto es una parte. Una parte te queda. Entonces, tienes que tener cuidado de que haya la misma de los dos. La misma cantidad de los dos. Entonces, tiene que haber un número de moles. ¿Vale? ¿Cómo? De ácido. Tiene que ser igual al número de moles de base. O sea, eso no es más. ¿Vale? ¿Vale? Y todo el mundo sabe que el número de moles es... ¿Vale? Que yo te la cuenta para él. ¿Vale? 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 El número de moles. La molaridad por el volumen. Entonces, molaridad del ácido por el volumen del ácido es igual. La molaridad de la base por el volumen de la base. ¿Eh? Y ya con eso puedes hacer el problema que tú quieras. ¿Qué dice aquí? ¿No? Igual a... Cuando un ácido reacciona con una base neutralizan sus efectos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Será suficiente añadir 18 gramos? No, no. No, no. No, no. No. De. De uno más. ¿Hidroxidos de aluminio? De uno más. De uno más. A 20 mililitros. Es uno más estrenco. Pero ahora es. De una disolución de ácido cifúrico. 1,5 gr. Claro. Para tener un medio neutro. Como estas piernas calcula el número de moles de esto y el número de moles de esto. El número de moles de esto, esto es la base, no hace falta hacer los sí. Porque le dan los gramos. El número de moles sería la masa porque no lo podamos regular. Y ahora, averigua tu cual es el peso molecular. ¿Verdad? Tiene una tabla. ¡Tabla! Mira. X menos X es fero. Esto más esto es 3. Aluminio. 27. Más 6 por 3. Más 3. Igual es 18. Pero el número de moles de esto, ¿verdad que el volumen y la polaridad? Esto es la base. Esto es la base. Ya sabréis lo que es una base más adelante. Esto es igual a 6. Esto va a ser 1 y... 6. Para ponerlo... Igual a 2. Entonces... 6 a 3. Si esto es igual... Entonces... ¿Se anulan o no falen? Si. 6 más 3. 9. Hay más base que ácido. Mucha más. Entonces, no se anulan. ¿Cuál es la pregunta? ¿No altera? No. Determina si después de la recinta tenemos un medio ácido o ácido. ¿Qué queda? Quiero quitar el puesto del... ¿No? ¿No está enterado? Claro, ponte. Sí. Yo también no tengo los términos claros. Pero al tanto, ya. Jajaja. ¿Vas a hacerlo yo? Porque ya tiene que ser tu buen. ¿Eh? Que ya tiene que ser tu buen. Bueno, vamos a ver. Esa es la hora. Los máximos y los mínimos. La derivada tenía que ser cero. Es como un sistema de ecuación. ¿Eh? Que eso era que la i fuese cero. La i prima también sería... No, que la i prima sea cero, no la i. ¿Qué? ¿Para anular? No. Porque hay mucha más base que ácido. Entonces la disolución base va así. ¿Cuánto se anula? Pues se anula. 0,23. Pero 0,03. Se anulan 0,03. Pero sobra 0,20 de la base. O sea, reacciona todo esto con algo de esto. Y queda 0,20 de esto, por lo cual no se anula. ¿Has pillado el aire de mamá o no? Sí, pero ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Cuando llegue al nivel de dinero está pillada.